¿Cómo es el tema de la combinación de dosis? Bueno, hoy empieza también la inscripción para poder participar en este protocolo de estudio de combinación de dosis, que en realidad se van a evaluar la intercambiabilidad de todas las vacunas. Es decir, primera dosis de Sputnik con una segunda dosis de AstraZeneca o Sinopharm, pero también primera dosis de Sinopharm o AstraZeneca con una segunda dosis de las otras plataformas. Entonces es un estudio que comenzaría ahora. Por eso también es muy importante que aquellas personas que se hayan recibido en el caso de Sinopharm su primera dosis hace 20 días se puedan inscribir y en el caso de Sputnik o AstraZeneca al menos tienen que haber transcurrido, haber transcurrido no, que en las últimas dos meses se hayan puesto la primera vacuna. Es decir, tiene criterios de inclusión y exclusión, no es que no importa hace cuánto que me puse la primera dosis, es decir, hay un tiempo para Sinopharm, un mes, se pueden anotar los que hacen 20 días a un mes y para AstraZeneca o Sputnik se pueden anotar los que se han vacunado en los últimos dos meses. ¿Has notado el interés de la gente en anotarse para hacer esta especie de experimento, esta prueba? Mira, hoy empieza la inscripción, subjetivamente lo que cuando uno iba hablando de este estudio había mucho interés y es lo que pasó también en Cava y en provincia de Buenos Aires que hubieron más inscriptos que lo que después realmente se necesitaba como voluntarios. Así que, bueno, instamos a toda la población que ingresen a la página, ahí están los criterios de inclusión, de exclusión, porque también es criterio de exclusión a aquellas personas que hayan cursado COVID, tampoco podrían entrar en este estudio como las personas gestantes o las personas lactantes o que superan estos plazos de colocación de primeras dos. Va a empezar el protocolo, estamos en la primera etapa de la convocatoria, se va a evaluar si la primera dosis de Sputnik, por ejemplo, y aplicándole una segunda dosis con AstraZeneca o con Sinopharm y así con el resto de las plataformas, una primera dosis de AstraZeneca con una segunda dosis de Sputnik o Sinopharm y se va a evaluar si la concentración de anticuerpos neutralizantes que se generan a distintos tiempos es igual o superior que los esquemas homólogos o tradicionales. Entonces se espera que de acá a 4 a 6 semanas ya se tengan los resultados.